Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos de vuelta, sobrevivimos la gira con el cuarteto, que fue realmente un éxito y este video es principalmente para agradecer a todas esas personas que tuvieron la amabilidad de recibirnos en sus casas, nos dieron comida, nos ayudaron a promocionar y nos recibieron como si fuéramos parte de su familia, digamos, cada una de sus ciudades, que se yo, nos fueron a ver y todo Un gran agradecimiento a todos esos amigos que tenemos, ustedes saben quiénes son y bueno, sin ustedes realmente esta gira no habría sido lo mismo Tuvimos un montón de inconvenientes, pasaron un montón de cosas, me robaron, qué sé yo, me enfermé Pasó de todo, ¿no es cierto? Pero finalmente sacamos adelante la gira y estamos listos Pero estamos listos con la gira Ahora lo que viene, y que realmente era el sentido de hacer toda esta gira, es la grabación del DVD Vamos a estar en la sala SCD de Plaza Egaña el día sábado 8 de abril Tocando el show y registrando, bueno, todo este show que estuvimos haciendo en el verano Para que quede inmortalizado para siempre, con esta formación del cuarteto Queremos que estén presentes Les tengo que recordar que ya hay un montón de entradas vendidas Todavía quedan, pero se van a acabar rápido Faltan más o menos 3 semanas Y desde ayer, el lunes, ya se pueden comprar vía The Ticket Entonces, para los que quieran comprarla online con un pequeño recargo, $1.200 pesos, ¿no es cierto? La pueden comprar The Ticket Si es que no, también pueden hacer todavía reservas Nosotros tenemos un telonario de entrada, ¿no es cierto? Y trabajar con nosotros directamente haciendo un depósito en cuenta corriente Pero tiene que ser rápido Nosotros queremos que nadie que quiera estar y que tenga que estar ese día ahí Se vaya a quedar fuera Son solamente 200 butacas por función Entonces, cuidado con dejar pasar este tiempo, ¿no es cierto? Que podrían quedarse sin entrar Entonces, por favor, pónganse las pilas y vayan a acompañarnos Esta grabación de este DVD es una cosa que es importantísima para nosotros Y es una cosa única, una cosa que queremos hacer Y para la cual nos estamos preparando desde hace mucho tiempo Queremos que estén ahí, así que no se lo pierdan y los esperamos Muchísimas gracias y nos vemos